Rosa Mormillón, Santa Cruz, está un regalito, quiere verlo en el árbol, en el árbol, vente. ¿Estás contenta? Miren esta pijamita, que dice Merry Christmas, esta es la sesión de Xobito, le toca a los Xobitos, Xobito, Xobito le toca a los navitas, Xobito le toca a los navitas, y miren esta carita de navitas. Vaya, que bella, vente, vamos a abrir el regalito, vente, 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 que regalito, vente, vente, regalito. Para Rose, mira, Rose, para ti, corre, 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 mira, regalito, regalito. ¡Papá, ayúdame, porfa! ¡Papá, ayúdame, porfa! ¡Oye, miren! ¡Muy bien! ¡Dale, búscalo! ¡Muy bien! Yo estoy bien lista, este abrido regalos, hello. ¡Muy bien, Rose, qué es! ¡Mira, mira, la abrió completa! ¡Esa! ¿Qué? ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Aplausos, qué es, Rose! A ver, a ver, ¿qué? ¡Eso! ¡Eso, muy bien! ¡Oh, me gustó! ¡Otro regalito! ¡Mira! ¡Santa, te trae otro regalito! ¡Ábrelo! Me ha gustado este de muy buen regalo. ¡Tiepe está! ¡Muy bien, María, con las dos patitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, María, con las dos patitas! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, un huesito! ¡A verlo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Sácalo! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Sácalo! ¡Este ha sido bueno! ¡Este es regalo! ¡Ahí está! ¡Mira, la abrió! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Con las dos patitas! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Me encantó! ¡Muy bien bueno! ¡Muy bien, muñequito también! ¡Gracias!